Música килom Música Ay, ya están apagados Kombat Música Kali El Primo Mesías, el Calorona 2000, y él na su churro ¿Que pasa? kinda su churu ake Dale Ghandle, andad ¿Te lo llevas had al arrojou dale su churro ya están apagado dale su churro ya están apagados dale su churro ya están apagados Invístanse mejor y siempre a quien está En el plan de más Invístanse 100% Y arriba salí churro Churros de estilo D La cuarta generación tiene que enseñar A las terceras, segundas y primeras generaciones Envístanse mejor y siempre a quien está Vamos a hacer su nicho Si es importante que las imágenes Vayan cargadas en su nicho Por una, dos, tres, cuatro personas Como se vea conveniente Ahí les encargo Ojalá que podamos avanzar en este Apiente de darle al respeto A quien veneramos Y a quien nos encomendamos con fe Vamos ¡Gracias! 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 Saludos a todos los que nos visitan Saludos a todos los que están en Estados Unidos Saludos a mis hijos, a Juan, a Lucía, a Lupita, a Beto, a Miguel Y a mis nueras Silvia, Lupe y María Que se la pasen bien y que Dios los acompañe Andele, que por acá estamos ya en la profesión rumbo a la ermita ahorita por aquí, ¿verdad? Sí, sí, vamos a la profesión Muchas gracias, Andele, que estén bien Igualmente Gracias 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 A todos Gracias 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 Nuestro intercesor Nuestro intercesor Para que con el altísimo A fin de que este divino Señor Se apiade de nuestras miserias Gracias Y por este acto de su infinita bondad Nos conceda vivir en paz En esta vida Y que gocemos en la otra Las eternas delicias de tu gloria Por Jesucristo nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Incliran todo su cabeza en este momento con la imagen de San Isidro nuestro intercesor privilegiado delante de Dios recibirán la bendición Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre ¡Viva San Isidro de Asís! ¡Viva San Isidro el Labrador! ¡Viva San Isidro el Labrador! ¡Viva nuestro santo patrono! ¡Viva nuestra fe! ¡Viva nuestra parroquia! ¡Viva nuestra comunidad extendida! Le damos un aplauso fuerte a su presidente. Le damos un aplauso fuerte a su presidente. ¡Viva nuestro speed! ¿Vive su cabeza a su posición? ¡Viva nuestro sunda! ¡Viva a la sierra de cuanto avance! ¡Viva nuestra fe! ¿En cuanto ver que la swearan lo que se levanta? ¡Viva nuestro santo patrono! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No sé nada. Mira. La mano. ¡Está sacando fotos! ¿Cómo se está echando? Mira. Mira, mira. Mira. Miren. ¡Bravo! 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 ¡Súbete! ¡Yo te agarro! ¡No te pasa nada! ¡Salud, Fer! ¡Salud! ¡Tómale, chúretela! ¡Ay, hijo de la fregamia! ¡No vas a traer tantas, eh! ¡Salud, Fer! ¡Salud! ¡Eso! ¡Mamilia Calixto! ¡Bien! Un saludo para todos aquí de parte de la familia Calixto ¡Bien! Un saludo para todos ¡Bien! 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 ¡Arriba Michoacán! ¡Bien! ¡Ya estamos cantando! Vamos a seguir bailando ¡Vengan! ¡Sekolá! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡No un saludo! ¡Un saludo! ¡Manden un saludo! ¡Un saludo manden para allá! para margelena y toda su familia a como se encuentran a como se está a como las va a traer ya luego la vemos gracias